Entramos en la conferencia número 136 que va a ser la parte número 13 ya de la elección del Papa Francisco y que esta vez vais a notar que no empezaremos como es habitual con el repaso de las noticias de esta semana en relación con la profecía bíblica hemos tenido diversos problemas para poderlo terminar, por tanto lo haremos si Dios quiere el próximo día y vamos a centrarnos directamente en la parte temática Me gustaría sobre todo que os detuvierais en la imagen que tenéis enfrente vuestro con el escudo papal porque buena parte de la conferencia va a versar sobre ello pero antes vamos a hacer un repaso de estas últimas noticias concernientes al Papa precisamente que si han transcurrido esta semana y vamos a hacerlo con algo que ya tocamos en la conferencia anterior y que ha tenido un poco de continuación Iglesia y sociedad El Papa bendice en el Vaticano a las motos Harley-Davidson que cumplen 110 años hubo 30.000 moteros al final allí reunidos y mirad como en entrevistas a la gente dicen este tipo de iniciativas acercan la Iglesia a la sociedad Desde luego es algo que llama mucho la atención ver como a través de un medio tan conocido se puede llegar, como no, a tantísima gente Los Ángeles del Infierno, ¿qué es esto? Pues precisamente es el Club Hells Angels Motorcycle Club mejor conocido como, literalmente, Ángeles del Infierno es una organización de motociclistas mundial cuyos miembros usualmente utilizan motocicletas de alta cilindraje Harley-Davidson En Estados Unidos y Canadá los Hells Angels están incorporados precisamente en esa corporación La historia nos dice que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial con un grupo de fuerzas armadas y terminaron adoptando este nombre Lo curioso es que cuando uno va viendo cómo funcionan ellos utilizan logotipos, una serie de cuadraditos pegados en las chaquetas que son insignias que cada una quiere decir distintas cosas pero que además, curiosamente, no todos saben qué es lo que eso significa incluso es como cuando uno empieza a leer cómo funcionan un poco como una logia amazónica tienen como distintos grados Pues es interesante ver que precisamente esto está relacionado con esa marca de motos al hacer toda esta corporación Yo no quiero decir que todos los que vayan en motos y tengan una Harley son precisamente de ellos, ni mucho menos pero sí que es curioso que precisamente sí que hay un grupo nutrido que son los que han hecho la campanada, el resueno más grande Aquí tenéis precisamente el momento en que estaban todos cerca del Papa Bueno, aquí solo se cogen la instantánea unos pocos que eran los privilegiados de poder entrar allí y recordemos el juego Illuminati New World Order, el famoso imbo donde aparece precisamente esta carta esta carta de los motoristas que ya veis como no delante, al lado del faro de la moto el triángulo, precisamente con la redondita en medio Las Harley Davidson que regalaron al Papa serán subastadas Al final eran cuatro Harleys Dos quedan para la Gendarmería Vaticana para ir abriendo comitiva con los coches oficiales y los otros dos se van a subastar Así, todo ha sido un espectáculo tremendo en la cual, a la cual cosa ha servido pues para divulgar las motos y divulgar al Papa también sobre todo en tantos países distintos porque había gente de todas bueno, de muchísimos países representados en ese encuentro Y sigamos Ya estamos viendo como el Papa trabaja a nivel de sociedad pero también a niveles altos como en la cumbre del G8 El Papa recuerda que dinero, política y economía deben servir al hombre y no gobernar Y Francisco envía una carta a David Cameron en relación a la cumbre del G8, precisamente En este sentido, dice Los desafíos económicos y políticos del mundo actual necesitan un valiente cambio de actitud que dé al fin y a los medios su puesto preciso El dinero y los otros medios políticos y económicos ha subrayado el Papa deben servir y no gobernar teniendo presente que la solidaridad gratuita y desinteresada es, de forma aparentemente paradójica la clave del buen funcionamiento económico y global Para finalizar, el Santo Padre recuerda que ha compartido estos pensamientos con el deseo de contribuir a subrayar lo que está implícito en todas las instancias políticas pero que a veces se puede olvidar la importancia primordial de poner al hombre cada hombre y mujer al centro de toda la actividad política y económica nacional e internacional Por tanto, sale como garante defensor del ser humano a nivel mundial en el modo de cómo funciona la economía a escala global Hace falta un cambio de rumbo Ese cambio de actitud que pide que hay que ser valiente Pues bien, ya veis como no solo se mueve en ámbitos de sociedad baja o de población normal sino incluso a niveles altos políticos como era de esperar A tal punto que aquí veis el Papa y la Unión Europea El Papa recibió al presidente de la Comisión Europea el señor Barroso Y mirad que nos pone aquí Según el comunicado de la sala de prensa de la Santa Sede Los cordiales diálogos han permitido un útil intercambio de opiniones sobre la situación internacional con especial atención al proceso de integración europea como también a la duradera crisis económica que tiene consecuencias gravísimas sobre la ocupación sobre todo juvenil y reflejos negativos sobre ¿la vida de quién? De las familias Ya veis que una vez más el Papa empieza a hablar de familia situación económica y cómo están precisamente afectados por esa situación Durante los coloquios se han detenido sobre la aportación positiva que la Iglesia Católica puede ofrecer en la actual coyuntura para el bienestar material y espiritual de Europa Casi nada Por último se ha prestado particular atención a la promoción de los derechos humanos en modo especial a la libertad religiosa y a la tutela de las minorías cristianas en el mundo Mirad como aquí se destacan también los derechos humanos la libertad religiosa y como consecuencia la protección a las minorías cristianas por todo el mundo que ya sabéis que se está mostrando que en tantos países están siendo masacrados y que eso no puede seguir así hay que actuar al respecto ya sabéis que precisamente suele pasar en países donde el mundo occidental tiene grandes intereses especialmente el Vaticano y Estados Unidos y hablemos un poco de ecumenismo como no el Papa al arzobispo de Canterbury caminando hacia la unidad fue el primer encuentro entre Francisco y el primado de la comunión anglicana el Papa ha explicado que la solidez de esas relaciones ha hecho posible mantener la ruta incluso cuando en el diálogo teológico han surgido dificultades mayores de las que se podían imaginar al principio mirad como gracias a Dios el movimiento ecuménico que ya veis aquí como se están trabajando también entre estas dos grandes instituciones ellos mismos dicen que se sorprenden porque han encontrado mayores dificultades de las previstas gracias a Dios que aún hay reticencias para que todo se llegue a fusionar ¿por qué os digo esto? porque este es el margen que Dios nos está dando para actuar en nosotros en el momento en que estas uniones se produzcan el desenlace ya es fatal mientras estamos teniendo el momento adecuado para predicar aún en libertad relativa a libertad pero ahí está el Papa se ha referido al encuentro de hoy como una ocasión para recordar que el compromiso de la unidad entre los cristianos no deriva de razones de orden práctico sino de la voluntad misma del Señor Jesucristo que nos ha hecho hermanos suyos e hijos de un único padre de ahí que la oración que rezamos hoy juntos es de importancia fundamental ya veis la unidad de los cristianos es lo que se está buscando y es lo que se va a conseguir Francisco ha señalado que sabe que el arzobispo es particularmente sensible a estas temáticas en las que compartimos muchas ideas también estoy al corriente de su compromiso para favorecer la reconciliación y la resolución de los conflictos entre las naciones estad atentos a lo que acabo de leer porque luego veréis que esto no son bromas es la mediación para resolver conflictos a nivel internacional luego veremos si esto no está siendo así a propósito de esto ha mencionado la labor realizada junto con el arzobispo Nichols en la que ha pedido a las autoridades que encuentren una solución pacífica del conflicto sirio que garantice también la seguridad de toda la población incluidas las minorías entre las que se encuentran las antiguas comunidades cristianas locales como usted ha evidenciado nosotros los cristianos llevamos la paz y la gracia como un tesoro para donar al mundo pero estos dones pueden dar frutos solamente cuando los cristianos viven y trabajan juntos en armonía será así más fácil contribuir a construir relaciones relaciones de respeto y convivencia pacífica con los que pertenecen a otras tradiciones religiosas y también con los no creyentes esto es lo que podemos llamar ecumenismo total a base de garantizar la justicia la paz por todas partes se tienen que levantar erigir precisamente en los líderes de este ecumenismo porque ellos son los que están moviendo todo esto a nivel internacional el reconocimiento es obvio que lo van a tener y la profecía así nos lo dice y el papa francisco dice hoy estuve 40 minutos con un pastor evangélico rezando juntos por la unidad ya veis no son bromas una vez detrás de otra el ecumenismo es lo que flota en su perspectiva para eso fue elegido para esa unidad y es para lo que va a terminar su mandato ¿cómo tendremos la unidad entre los cristianos si no somos capaces de tenerla entre nosotros los católicos de tenerla en la familia? preguntan pues esto ¿qué quiero decir? de que sí que es cierto que sabe que hay divisiones entre el Vaticano y distintas secciones pero se busca esa unidad para poder trabajar juntos y que no hayan problemas para que todo el ecumenismo con otras religiones también funcione en el momento que vayan consiguiendo todo esto aunque entre ellos no se traguen conseguirán su objetivo tarde o temprano vamos a vivir este momento y desde luego no faltan muchos años para que todo esto lo veamos en carne viva y mirad lo que os decía antes el Papa Venezuela y Maduro hemos hablado de que ellos trataban de solucionar conflictos internacionales lo hemos visto con Cuba lo estamos viendo con Colombia en tantos otros lugares pues el Papa al presidente de Venezuela pide un diálogo sincero entre Iglesia y Estado cuando el presidente Maduro encontró al Papa Francisco le dijo es un honor me siento feliz de estar aquí y sobre todo de conocerle el Papa le respondió bienvenido bienvenido y el presidente añadió gracias por lo que está haciendo más claro no se puede ser se está dando por mediador del conflicto en Venezuela ¿a quién? al Papa gracias por lo que está haciendo ¿cómo no va a ser la figura internacional de más relevancia? el líder de la moral absoluta recomendaciones a los jesuitas mirad como aquí el Papa a la civilidad católica ir a las fronteras sin domesticarlas la fractura entre evangelio y cultura es sin duda un drama y mirad que aparece en todo este escrito vale la pena leerlo para que veáis que forma de funcionar tienen los jesuitas de las cuales ya hemos mostrado y con algunos detalles muy interesantes el Santo Padre se ha reunido esta mañana con la comunidad de escritores junto a las religiosas y a los encargados de la administración de la publicación de los jesuitas civilidad católica esta publicación desde 1850 desarrolla una labor que tiene una particular unión con el Papa y la sede apostólica recordado el Papa antes de la audiencia Francisco se ha reunido brevemente con el director de la revista el Padre Antonio Espadaro como ya es usual en el Papa ha centrado su discurso en tres palabras claves que pueden ayudarles en su compromiso diálogo discernimiento y frontera y veréis como ahora lo irá desglosando diálogo porque desarrollan un importante servicio cultural afirmado el Papa vuestra tarea principal no es la de construir muros sino puentes es la de establecer un diálogo con todos con todos los hombres incluso con aquellos que no comparten la fe cristiana pero que tienen el culto de los altos valores humanos e incluso con aquellos que se oponen a la iglesia y la persiguen de diversas maneras les ha recordado el santo padre ya veis incluso con los que se oponen a lo que dice la iglesia católica ¿qué quiere decir esto? que están buscando diálogo incluso con los adventistas por supuesto y lo están consiguiendo en tanto y tanto que están entrando a la perfección pero también con grupos evangélicos que tampoco están en sintonía con ellos sobre el diálogo ha subrayado que significa estar convencidos de que el otro tiene algo bueno que decir hacer espacio a su punto de vista a su opinión a sus propuestas sin caer obviamente en el relativismo y para dialogar es necesario bajar las defensas y abrir las puertas mirad bajar las defensas y abrir las puertas quiere decir de que van a hacer una apertura en el cual ellos parecerá que ya les va bien lo que los otros quieren y así entran a la perfección unos con otros pero ya sabéis ese es el juego de Roma después ya sabéis lo que va a suceder pero este es el cometido a los jesuitas es interesante ver como a través de la infiltración que están consiguiendo que la gente que va a dialogar con ellos ya prácticamente sean de ellos haciéndose pasar por gente de la otra institución con lo cual normalmente entonces ya los pactos y los acercamientos son mucho mejores y más suaves es una perfecta forma de trabajar asimismo he afirmado que la civilidad católica es la civilización del amor de la misericordia y de la fe pasó después a la segunda palabra el discernimiento el papa explicó que vuestra tarea es recoger y expresar las expectativas los deseos las alegrías y los dramas de nuestro tiempo y ofrecer los elementos para una lectura de la realidad a la luz del evangelio y les ha invitado a tratar de encontrar a Dios en todas las cosas también les ha recordado que Dios actúa en la vida de todo hombre y en la cultura el espíritu sopla donde quiere del mismo modo ha destacado que un tesoro de los jesuitas es precisamente el discernimiento espiritual que trata de reconocer la presencia del espíritu de Dios en la realidad humana y cultural mirad a quien está enfocándose al ámbito de la cultura en general se los irán ganando también para buscar a Dios en todas las cosas en todos los campos del saber del arte de la ciencia de la vida política social y económica son necesarios el estudio la sensibilidad y la experiencia ha subrayado el Papa y les ha invitado a que su observación informativa sea amplia objetiva y tempestiva además ha señalado que es necesario mantener abiertos el corazón y la mente evitando la enfermedad espiritual de la autorreferencialidad con la cual cosa ellos tienen que quedar un poco no como lo primordial no ser el centro de referencia pero en cambio tienen que ir filtrando sus conceptos allí hasta llevar a todo este sector tan amplio de diversas cosas que habéis visto aquí de diversas materias a lo mismo y por último el Santo Padre ha hablado de la tercera palabra la frontera la misión de una revista de cultura como la civilidad católica entra en el debate cultural contemporáneo y propone de modo serio y al mismo tiempo accesible la visión que viene de la fe cristiana la fractura entre evangelio y cultura es sin duda un drama estáis llamados a dar vuestra contribución para sanar esta fractura que pasa también a través del corazón de cada uno de vosotros y de vuestros lectores este misterio ha destacado el Papa es típico de la compañía de Jesús acompañad con vuestras reflexiones y vuestras profundizaciones los procesos culturales y sociales y a cuantos están viviendo transiciones difíciles haciéndoos cargo también de los conflictos ¿entendéis cómo están actuando los jesuitas? donde hay conflictos van y actúan ellos a solucionar a mediar todo con el objetivo de llevarlos ¿a quién? a Roma no han cambiado su modo de proceder les ha pedido que no caigan en la tentación de domesticar las fronteras se debe ir hacia las fronteras y no llevar las fronteras a casa para pintarlas un poco y domesticarlas ¿qué está diciendo en definitiva? que hay que ir a los lugares en conflicto a los que son enemigos entre comillas o sin comillas y trabajar desde allí ¿y qué van a conseguir? pues llevarlos a Roma a través de su forma de funcionar para finalizar el encuentro el Papa Francisco se ha despedido diciendo que viendo entre ellos a los jóvenes los más jóvenes y a los ancianos vuestra revista es única en su género que nace de una comunidad de vida y de estudios como en un coro compenetrado en el que cada uno debe tener su voz y ponerla en armonía con la de los demás o sea que todos tienen que hacer trabajar juntos en armonía para conseguir los objetivos ya habéis visto durante todas estas conferencias que hemos tratado el tema del Papa y de los jesuitas su proceder estáis viendo que es precisamente este que veis plasmado aquí en tan solo una carta que aquí veis en esta noticia es el resumen de todo su modus operandi y es lo que les va a llevar al triunfo hasta que Cristo diga se acabó y mirad en este dosier de la vanguardia disecciona la influencia geopolítica de la santa sede y se titula las divisiones del Papa ¿sabéis? es interesante porque en este dosier hablan distintas personas de distintos ámbitos que analizan la geopolítica mundial precisamente de la santa sede y van dando pinceladas cada uno de ellos diciendo en qué está trabajando el Vaticano realmente es interesante está en catalán intentaré traducir alguna parte de lo que ahora nos interesa sobre todo por lo que vamos a tocar aquí mirad nos dice parte de este poder suave tierno procede de su cuerpo diplomático ya que según explica Eric Lebeck ex consejero de las ediciones de la biblioteca vaticana la santa sede es la inventora de la diplomacia moderna según se definió en el congreso de Viena ya veis si no son los mejores políticos del mundo y tanto que sí luego sigue avanzando y nos va diciendo distintos lugares donde la iglesia católica está apretando de un modo especial nos habla de distintos puntos del planeta y mirad como también aquí nos va diciendo algo muy interesante por su parte John Pollard de la universidad de Cambridge prueba de hacer luz sobre los bienes de la iglesia católica el inventario de la cual a nivel mundial es prácticamente imposible de determinar Jean-Michel Cadiot autor de este libro que veis aquí evoca la influencia del catolicismo en la construcción de la Europa unida a través de la indudable fe de sus padres fundadores Robert Schumann Conrad Tadenauer y Alcide de Gasperi de estas personas vamos a hablar si Dios quiere en un próximo tema cuando tratemos cómo se creó la Unión Europea desde sus inicios ya veis que aquí ellos mismos lo están vinculando a quién al Vaticano la Unión Europea ha sido movida por estos tres personajes en sus inicios como padres fundadores y tenían relación directa con el Vaticano ¿por qué creíais que podía circular esa carta en 1970 y pico de Juan Pablo II en Latinoamérica hablando ya del euro cuando aún faltaban tantos años para que saliera? porque ya entraba en sus proyectos satánicos algún día trataremos de esto con detalle y hablaremos y mostraremos cómo esta gente además de estar puesta en asuntos vaticanos estaba puesta en asuntos de sociedades secretas todo a su momento si Dios quiere luego sigue diciéndonos que Eichester Gillis de la Universidad de Georgetown reflexiona sobre cómo el Vaticano se ha esforzado para influir en las políticas públicas atención a esto de los Estados Unidos sobre todo en el ámbito de la moral ¿os recuerda esto algo profético? ¿cómo conseguiría el Vaticano el poder? ¿a través de qué? de la moral ¿y dónde va a hacer esa fuerte influencia para que salga la ley dominical para el bien de toda la sociedad? en Estados Unidos como gran inicio pues bien aquí lo tenéis escrito por alguien que seguro que de profecía bíblica debe saber poco y en cambio está reflejando el modo de trabajar del Vaticano con lo que va a conseguir su objetivo luego nos habla de más regiones geopolíticas que la santa sede sigue trabajando Latinoamérica como no Israel y precisamente hablando de Israel explica Yossi Beilin pacifista israeliano ex ministro de justicia que dice con el papa Juan Pablo II se produjo un cambio significativo en la actitud de la iglesia hacia los judíos e Israel luego también nos habla de sus intereses en China y aquí tenéis un recuadro donde nos dice Latinoamérica la China el oriente medio Israel los Estados Unidos de América y Europa figuran entre las prioridades vaticanas y es curioso porque uno dice ¿cómo puede ser? si es una institución religiosa y está haciendo todos estos pasos luego nos habla cómo no de las relaciones entre el Vaticano y el Islam el mundo árabe e indica cómo la diplomacia vaticana tendrá que ir a por todas para dar soporte a los cristianos de oriente medio ya veis las minorías que antes hablaba que estaban siendo perseguidas que tenían problemas ¿dónde están básicamente? oriente medio pues allí se tendrá que actuar y nos sigue hablando después de algo muy interesante dice también la guerra y la paz tienen su papel en la historia de la iglesia católica que ha justificado cruzadas y guerras y ha pactado con regímenes dictatoriales como apunta R. Scott Aplevy de la Universidad de Notre Dame sin olvidar que esta misma iglesia ha formulado alegados contra las guerras y diversos papas han hablado en sus encíclicas de paz desarrollo y justicia social el sueño del papa Francisco de ser la cabeza visible de una iglesia pobre para los pobres encuentra eco en las aspiraciones de muchos católicos asegura Aplevy pero ya veis por un lado aquí mismo ya nos dice habían hecho las mil y una con cruzadas y guerras aliándose con regímenes dictatoriales y por el otro lado venga a hablar de paz desarrollo justicia social que hipocresía pues así trabaja el Vaticano y bien después de haber hecho todo este repaso de las noticias referentes al papa de esta semana y que creo que ha valido la pena vamos a tratar un poco de la simbología pero que tipo de simbología la simbología que está moviendo el papa Francisco recordemos la elección de su nombre Francisco sabéis que quedó claro que era porque Francisco de Asís se llamaba así y él hacía referencia a este personaje y a nivel de que como humilde y cuidador de los pobres pero de que más de la creación de los pobres y de la creación que quiere decir esto pobres donde hay solo en un país no en todo el mundo y la creación es solo en un continente no la creación es mundial por tanto nos está diciendo de que debería cuidar de todo el mundo en población y en planeta a tal punto que esta simbología mirad si no va cuadrando el papa dice en su misa de entronización que su poder es servir con afecto a los pobres Francisco de Asís el papa Francisco pidió este martes en la misa de inicio de pontificado a los responsables políticos y sociales que sean custodios de la creación y guardianes del medio ambiente no dejemos dijo que los signos de destrucción y de muerte acompañen en el camino de este mundo nuestro y además sigue diciendo si hemos visto como habla de creación y de medio ambiente como defensor dice sobre su propio ministerio el papa ha recordado su deber de custodio de la humanidad custodio de la humanidad o sea que él cuidando de todos un servicio que aspira a prestar con afecto y ternura especialmente ¿con quién? los más pobres los más débiles y los jóvenes de hecho Francisco ha asegurado que el poder del papa era el servicio a los pobres en una especie de homilía breve y sencilla Francisco ha vuelto a despedirse con un rezar por mí no sin antes reivindicar la bondad y la ternura en contraposición a los herodes que planean muerte y destrucción y si no supiéramos lo que hace el Vaticano por detrás nos lo creeríamos ya veis en sólo este artículo se demuestra por qué Francisco es el nombre del nuevo papa el papa ha hecho un alto en el camino para bajar a saludar a una persona en silla de ruedas y también le han acercado niños para que los besara así llega la población y aquí bueno nos va diciendo como además estaba presente el padre Adolfo Nicolás Pachón el que es el general de la orden de los jesuitas del cual también hemos hablado aquí etcétera etcétera pero mirad una vez más este recuadro antes del inicio de la misa el papa Francisco ha ido en procesión a la tumba de San Pedro que se localiza bajo el altar central junto a los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas que son 10 de los cuales 4 cardenales en la tumba el papa ha rezado mientras que sonaba el canto tú eres ¿quién? Petrus Pedro como signo de unidad entre la iglesia de occidente y de oriente por tanto como Francisco de Asís va a trabajar también no sólo por la creación los pobres y demás sino por unidad y a tal punto entre oriente y occidente quedaos precisamente con que tú eres Petrus porque lo que vais a ver dentro de poco tiene también mucho que ver con el apóstol Pedro y con la iglesia católica romana pero es todo como nos lo muestran iremos viendo una serie de cosas como también me gustaría que os quedaseis con esto que vais a ver aquí el palio se coloca sobre los hombros y es hecho de lana de corderos y ovejas que recuerda a quién al buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida recordáis la cruz del papa que llevaba se veía un cristo en la cruz cargando una ovejita y detrás había más ovejitas por cierto todo muy esmirriado y muy extraño ¿no? ¿habéis cogido el concepto? pues recordadlo porque luego volveremos a hablar de estas cosas en estas simbologías luego también el palio entregado al papa tiene cinco cruces rojas en representación de las llagas de cristo pues vamos a ver ahora nosotros como una vez más el papa francisco a todos los que ocupan puestos de responsabilidad seamos custodios de la creación nos sigue una vez más hablando de la creación todos quedamos afectados si hacemos algo que afecte al mundo nosotros vamos a pagar las consecuencias por tanto tiene que haber un qué para las naciones una ley para todos aquí va hablando de todo esto de cómo somos custodios y llega a decir quisiera pedir por favor a todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico político social a todos los hombres y mujeres de buena voluntad seamos custodios de la creación del designio de dios inscrito en la naturaleza guardianes del otro del medio ambiente no dejemos que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro y ahora os digo haced un poco de memoria de vuestras vidas trasladaros cinco diez quince años atrás y que experimentasteis de cómo se iba introduciendo cada vez más el tema del medio ambiente lo recordáis cuando yo era niño de esto ni se hablaba pero han ido pasando los años y empezaron con el tema de reciclaje empezaron con el tema del cambio climático y cada vez se nos ha ido apretando más en este aspecto y ahora después de todo este desarrollo de situaciones ya se habla de que hemos de ser custodios de esa creación que hace falta una ley que nos ayude a estar todos englobados en lo mismo para el bien del mundo y él es el custodio además del hombre nos lo están diciendo todo sencillamente que él va a estar ocupando el trono para controlarlo absolutamente todo pero como eso no se podía hacer de golpe ni por las buenas se tenía que hacer de modos sutiles de modos que entraran suavemente poco a poco para que todos aceptáramos y finalmente ese plan se cumpla y bueno esto ya me lo voy a saltar y vamos a ver ahora precisamente el escudo papal entraremos un vídeo donde se va a ver cuál era su anterior escudo como cardenal miradlo bien porque luego haremos una reflexión en todo lo que allí hay y después en el otro escudo que cuando ha sido papa ha modificado el que era de cardenal con algunos detalles que conviene saber hemos hablado del IHS que aparece en el escudo papal las insignias famosas de los jesuitas pero hay detalles que conviene que tratemos para ver si realmente todo lo que allí se muestra es lo que en principio se pretende que es vamos a ver este vídeo este vídeo en la parte izquierda hay una estrella de cinco puntas que el punto con el fondo azul simboliza a la leche María y en el lado inferior derecho hay un ratino de uva que simboliza a Jesús como fuente de la fe bajo el escudo se distingue su lema en latín que significa humilde y sin embargo elegido que hace referencia a un pasaje de la Biblia en el que Jesús escoge a Mateo como discípulo Mateo era un recaudador de impuestos que dejó en las riquezas terrenales para predicar el Evangelio pues bien supongo que ya habéis más o menos memorizado lo que habéis visto en imágenes sus significados vamos a ver una serie de cosas que realmente creo que a más de uno le van a sorprender el Papa Francisco cambió su escudo en un detalle en lugar del racimo de uva optó por la vara de nardo en honor a San José parecen detalles tontos ¿verdad? o sea tú ves esto y dices bueno ¿y qué? ya iremos viendo si y qué por ello lo que aparentemente se ve como un racimo de uva ha sido reinterpretado como una flor de nardo para aludir a la vara de esta flor símbolo de castidad que porta San José en la iconografía tradicional me gustaría que sobre todo estos detalles los vayáis registrando en vuestra memoria el escudo azul está coronado por los símbolos de la dignidad pontificia iguales a los queridos por su predecesor Benedicto XVI mitra colocada entre las llaves en aspa de oro y de plata entrelazadas por un cordón rojo las llaves ya sabéis que son de dónde viene el significado de las llaves del cielo teóricamente es del cielo de la tierra también lo que se ata en el cielo se atará en la tierra bueno pues recordad un poco todo esto luego veremos más en lo alto destaca el emblema de la orden de procedencia del papa la compañía de Jesús un sol radiante y resplandeciente marcado con las letras en rojo y H en monograma de Cristo eso es lo que dicen ellos la letra H está coronada por una cruz abajo tres clavos en negro recordáis que estuvimos tratando también de esto pues bien hacer un poco de memoria en la parte baja se encuentran la estrella y la flor de nardo la estrella según la antigua tradición herádica simboliza la Virgen María madre de Cristo y de la Iglesia Universal ¿lo recordáis también que lo tratamos? en la tradición iconográfica hispánica de hecho San José es representado con una vara de nardo en la mano poniendo en su escudo tales imágenes el Papa ha querido expresar su propia particular devoción hacia la Virgen Santísima y San José en su escudo episcopal la estrella era Nuestra Señora y a su derecha estaba el racimo de uva de claro significado evangélico luego aparece el lema del Santo Padre Francisco se toma de las homilías de San Beda el Venerable sacerdote el cual comentando el episodio evangélico de la vocación de San Mateo escribe vio Jesús un publicano y como le miró con sentimiento de amor y lo eligió le dijo sígueme esta es la explicación oficial ¿verdad? aquí tenéis el Vaticano publica la nueva versión del escudo papal antes hemos visto uno ahora vemos que ha sido modificado en algo y mirad lo que aquí nos va diciendo el sitio web del Vaticano ha publicado la nueva versión del escudo papal que prevé el cambio de la estrella que en vez de cinco puntas tiene ocho como las ocho bienaventuranzas y que también modifica la flor de nardo que representa San José patrono de la iglesia universal y que ahora se parece más al diseño de esa flor antes que había un racimo de uvas ahora es una flor de nardo además el lema bueno sigue aquí y mirad que va saliendo con todo esto San José padre putativo de nuestro señor Jesucristo y verdadero esposo de quien de la reina del universo y señora de los ángeles bien o sea nos está diciendo que José era precisamente el esposo de la reina del universo y señora de los ángeles o sea ensalzan a la virgen maría hasta este punto que es una auténtica locura bíblica pues bien vamos a ver más detalles nuevas variaciones en el escudo papado y aquí nos va explicando una serie de cuestiones interesantes bien esto me lo iré saltando iré un poco rápido para que podáis ir viendo más detalles nos dice sin embargo el racimo de uva seguía siendo tal aunque se afirmara que representaba la flor del nardo pues la diferencia es notable con la vara que presenta en su extremo las flores de nardo muy aromáticas en espiga ahora en la nueva versión del escudo papal conservando las líneas del original racimo de uva en color amarillo dorado se observan unos trazos internos que dibujan flores presuntamente de nardo aunque estas son blancas con ligeros toques rosados y desde luego para nada amarillas como sigue apareciendo en el escudo retocado y ni siquiera en capullo son amarillas sino de un verde más blanquecino que el tallo y su distribución en el tallo es justamente más espigadeno en racimo ya veis que dices que cosas se están rebuscando luego nos sigue hablando del lema de la sencillez lineal de todos los trazos etcétera etcétera nos sigue diciendo la estrella afirma todavía el sitio vaticano según la antigua tradición heráldica simboliza a la virgen maría madre de cristo y de la iglesia y la flor de nardo a san jose patrono de la iglesia universal no se ha incorporado todavía la importante variación de la estrella a su nuevo simbolismo aún habían unas cosas luego nos sigue hablando del lema etcétera etcétera pero mirad la estrella de ocho puntas de este nuevo escudo sabéis no os lo voy a explicar yo este vídeo no lo he hecho yo lo ha hecho una persona que que le estoy muy agradecido de que me lo pasara para que lo pudiese mostrar también aquí me ha ahorrado un montón de trabajo y me gustará que estéis atentos a lo que vais a ver aquí porque ya sabéis que cuando se habla de vaticano se habla de simbologías y cuando se habla de simbologías que ya aparecen asuntos bíblicos al respecto ellos también siguen utilizando otras simbologías hemos de saber la procedencia de esas simbologías para saber interpretar en verdad qué significan esos signos y no las motos que nos quieren vender vamos a entrar este vídeo conmigo 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 ya habéis visto en este vídeo aunque estaba en italiano la simbología de donde aparece realmente la estrella de ocho puntas que tiene mucho que ver con Ishtar precisamente de la que tanto hemos venido diciendo que termina siendo en la tradición católica pues la Virgen María con esa adoración especial que se le hace etcétera etcétera pues bien ya habéis visto que realmente esos símbolos aparecen ya en tiempos muy arcaicos y que aparece también en cartas de tarot incluso relacionado con la astrología y con todo lo que venimos diciendo aquí también alguien gracias a Dios ha hecho un buen trabajo y lo aprovecho para ponerlo porque es muy gráfico aquí tenéis de donde está extraído y aparece el escudo de Francisco con distintas simbologías la estrella Isis Astarte etcétera etcétera los distintos nombres estrella de cinco puntas en ese caso el racimo que veis allí Osiris y luego el sol Horus sobre los dos primeros perdón sobre la estrella y el sol hemos hablado en más de una ocasión pero sobre Osiris también hemos citado algo pero no lo hemos mostrado con un racimo de uvas así verdad pues vamos a ver un poco de detalles al respecto Herodoto confirma que los antiguos egipcios creían que el dios griego Baco era Osiris y mirad como precisamente en el escudo aparece el racimo de uvas que lo llevaba aquí en Dionisio Baco que era el antiguo Osiris con la cual cosa ya empezáis a ver a quien se está refiriendo todo el escudo en definitiva no es más que lo mismo que hemos venido presentando tantas veces signos ocultos dando a entender otras cuestiones aparentemente aquí mirad también como aparece la estrella de ocho puntas incluso en la antigüedad en los tiempos de Babilonia de la estrella de Ishtar aquí tenéis a Dionisio y tenéis a San José también con esa flor de nardo y ahí tenéis también a Dionisio y mirad que nos va poniendo aquí porque es interesante también lo que esta persona ha redactado aquí el escudo del Papa Francisco ha sido ligeramente modificado la estrella en un principio de cinco puntas ha pasado a tener ocho las ocho bienaventuranzas dicen la flor de nardo que representa San José ha sido cambiada y el lema miserando ad que eligiendo ha sido insertado en una banda blanca con la parte de atrás en rojo y aparece también en ABC en un periódico con este escudo informó el Vaticano el Papa ha querido resaltar su particular devoción a la Virgen y a San José y claro vemos esto y ah perfecto pero resulta que nos sigue diciendo aquí Ishtar era la diosa babilónica se asocia en otras regiones como diosas como Ianna en Sumeria Anahid en la antigua Armenia Urartu Astarté Asera en Canaán Fenicia y en las religiones abrahámicas Ishtar Inanna y estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre en Sumeria era conocida como Inanna siendo dos diosas distintas que representaban lo mismo y posteriormente en Babilonia y en su zona de influencia cultural en todo Oriente Medio recibe los títulos honoríficos de reina del cielo y señora de la tierra ¿os suena de algo esto? lo mismo que le aplican a la Virgen María idolatría a la diosa Isis aquí tenéis San Pedro del Vaticano igual a la ciudad de Semiramis aquí tenéis la ciudad de Semiramis es decir literalmente la ciudad de Semiramis diseño de sacerdote y científico jesuita Atanasius Kirchner un jesuita como no ¿de dónde viene realmente Isis? Astarte quien es la madre de lo oculto su nombre también es Semiramis en Babilonia la Trinidad era Nimrod el sol Semiramis la luna y Tamuz la estrella de la mañana en Egipto estos dioses eran llamados Osiris Isis y Horus Nimrod Nimrod o Nimrod deidad que se opone a Dios Nimrod debe ser identificado con el dios egipcio Osiris y que fue el padre de Gilgamesh también se identifica Nimrod con las deidades mediterráneas Asar Baal Dumuzi y Osiris en general Nimrod como un hombre opuesto a Dios seguido y adorado como dios sol sus acólitos fundaron el nacimiento de la masonería estos vínculos oscuros perduran hoy en día Nimrod uno de los fundadores de la masonería Nimrod aparece en versiones tempranas de la historia de los libre masones de quien se dice que fue uno de los fundadores de la fraternidad según la enciclopedia de la libre masonería una leyenda en la antigua constitución se refiere a Nimrod como uno de los fundadores de la masonería pues bien mirad aquí una vez más un esquema muy gráfico con la estrella de cinco puntas ya habéis puesto también sobre esta señora típica de los dibujos egipcios la estrella de la diosa Sotis Isis es identificada con Sotis en muchísimos textos egipcios Dionisio Baco Herodoto confirma que los antiguos egipcios creían que el dios griego Baco era Osiris y siempre usan los emblemas que aparecen en este escudo aquí una vez más el IHS con el famoso ojo aquí nosotros hemos hecho una modificación este señor había hecho un esquema donde se veía el ojo en la cúspide de la pirámide y por detrás una serie de muñequitos que reflejaban todo el esquema de la sociedad desde arriba hasta abajo nosotros hemos puesto para recordar como no el billete del dólar mirad también como en esta moneda veis precisamente el ojo veis el anagrama IHS y debajo ¿qué veis? un ave ¿no? tipo Fénix pues bien ya sabemos todo lo que es recordemos que esto también lo mostramos el IHS Isis Horus Set y esto lo mostramos en la conferencia Ecosí en Girona hace unas pocas semanas donde sencillamente teníamos que sustituir el clavo que significaba el seis en hebreo los tres clavos que ellos dicen de la pasión de Cristo que en verdad nos simbolizaba el seiscientos sesenta y seis una vez sabemos lo que es en verdad cada signo nos damos cuenta que esa simbología que nos quieren vender en verdad no tiene nada que ver con la realidad en verdad todo es de parte de Satanás y hablemos sobre la cruz del Papa la recordamos también esa cruz con el buen pastor el Hermes crióforos la veis en la cruz como se ve este Cristo esmirriado sujetando esa ovejita sobre sus hombros más ovejas alrededor y arriba que vemos esa paloma que baja en picado que también estuvimos hablando aquí ahora haremos referencia a ella una vez más ya veis las distintas imágenes que van apareciendo de este Hermes crióforos donde precisamente aparece esa imagen del buen pastor que al mismo tiempo sabemos que Jesús es asignado como tal el buen pastor una vez más nos damos cuenta y bueno leamos lo que pone aquí en griego antiguo oculto crióforos crióforos el ramportador es una figura que conmemora el sacrificio solemne de un carnero se convierte en un epítoto de Hermes Hermes crióforos y este personaje es el que en definitiva aparece en la cruz del papa si recordáis el tema de puertas dimensionales donde tratamos precisamente de esta imagen de este Hermes allí explicamos toda esta situación y esas simbologías ya veis como una cosa con otra van cuadrando en dos temas que parecían tan distintos y me refiero temas distintos como podían ser puertas dimensionales y Vaticano pues estamos viendo que a la hora de la verdad las cosas se siguen juntando por detrás recordemos una vez más la imagen de la paloma bajando en picado en este caso y como no el emblema de Otto de la Ordo Templi Orientis el orden del templo del este u orden de los templarios orientales de la cual ya hemos hablado aquí hemos mostrado quién era su fundador etcétera etcétera pues todo esto son los verdaderos símbolos que se ocultan los verdaderos significados que ocultan estos símbolos aquí tenéis el escudo del Papa Francisco donde se dice que resalta esa devoción especial a la Virgen y San José pues ya veis en verdad a quién están destacando pero me gustaría que una vez más os quedéis con la parte que os voy a mostrar ahora y es la de abajo a la derecha donde dice el escudo perteneciente al arzobispado de Bergoglio antes de ser Papa veis que hay una serie de diferencias ¿verdad? pues vamos a ver aquí ampliado cuando era arzobispo veis que hay unos cambios ¿verdad? respecto a los otros escudos que hemos mostrado pero aquí me gustaría que os fijases especialmente en un detalle que está justo por encima de la línea recta de este escudo ¿veis una cruz? de un modo especial una cruz que no es una cruz en verdad ¿no? es una cruz un poco extraña que tiene dos travesaños el de abajo más largo que el de arriba pues arriba un ovni no, no es un ovni pero bien vamos a ver precisamente algo de esta cruz la cruz de Caravaca como es conocida hoy no vamos a entrar en detalle sobre la cruz de Caravaca lo dejamos para el próximo día porque es extenso pero para que os quedéis un poco de que va a ir el asunto esta cruz que veis aquí con el emblema en medio de IHS es sencillamente la que aparece aquí arriba de este escudo hablaremos en detalle de donde proviene esta cruz de Caravaca que tantas personas he visto que llevan colgando de su cuello y los pobrecillos no saben ni que están llevando porque cuando lo lo lleguen a conocer si tienen dos dedos de frente cogen esa cruz y la estampan donde pueden pero bien os voy a dejar ahora un poco con la incógnita en su momento hablaremos precisamente de esta cruz de Caravaca ahora hablemos sobre el anillo papal y vamos a entrar en un apartado que es realmente interesante y veréis que lo que hemos dicho al principio de la conferencia que os iba diciendo acordaos de esto vamos a hablar de Pedro etcétera etcétera ahora iremos entrando en detalles ¿cómo es el anillo del pescador del papa? ya sabéis que la sortija que le fue entregada a Francisco durante la misa de inauguración es de plata dorada según lo anunció el vocero del Vaticano Benedicto XVI llevó un anillo de oro macizo aquí ya denotaba esa humildad ese cambio hacia lo humilde bueno pues mirad que nos pone aquí el argentino Francisco cuyos primeros días como guía de la iglesia católica se han caracterizado por la sencillez escogió este modelo que ya le fue propuesto a uno de sus antecesores a Pablo VI el anillo que le fue entregado esta mañana durante la misa solemne por el decano del colegio cardenalicio Ángelo Sodano fue diseñado por el difunto artista italiano Enrico Manfrini conocido como el escultor de los papas y representa San Pedro con las llaves del reino de Dios esta imagen es muy característica yo recuerdo que de niño yendo al cole siempre nos hablaban de San Pedro y de las llaves del reino pues además como vivimos en Girona subías las escaleras que llevaban hasta la catedral y en la entrada de la catedral tenemos una figura enorme donde precisamente aparece un San Pedro con unas llaves la mar de grandiosas pues bien vamos a ver un poco todo esto aquí tenéis el anillo del papa este es el que ha elegido para su pontificado no sé si veis un detalle interesante ¿qué lleva sobre la cabeza? un aro ¿no? aparece una cosa esférica sobre su cabeza diréis bueno claro esto siempre se habla de los santos ¿no? a los santos católicos siempre les ponen ¿el qué? un circulito sobre la cabeza reflejando que son santos incluso cuando hacen dibujos animados y nos ponen que hay un demonio pequeño y un ángel bueno que cada uno le transmite ideas al personaje en cuestión sobre el angelito que le ponen ¡pum! otro arito y ha quedado el concepto que eso es de santidad ¿verdad? vamos a ver qué es eso en verdad os recomiendo este libro Babilonia misterio religioso antiguo y moderno por Ralph Woodrow algunas personas lo han criticado pero tiene detalles realmente interesantes la portada es muy significativa porque ya veis a quien nos pone aquí en portada de lo cual nosotros hemos hablado ampliamente de arriba abajo de esta imagen desde las estrellitas alrededor de la cabeza hasta la luna debajo de sus pies y de esa extraña forma piramidal una vez más ¿no? pues bien vamos a adentrarnos en lo que pone este libro que ya veis que también tiene en portada no sé si veis un personaje egipcio de los que acabamos de hablar un obelisco abajo tiene alguien no sé si lo veis con cola de pez todo esto también hablaremos en sus momentos si Dios quiere y a la izquierda una cruz con un círculo puesto allí que no sé si habéis visto sobre todo en las en las culturas celtas cuando hay cementerios que las cruces son así bueno todo esto hablaremos si Dios quiere en su momento ahora mientras tanto veamos lo que nos pone aquí y vais a ir cogiendo detalles que desde luego no tienen desperdicio otra clave que nos puede ayudar a resolver el misterio de la Babilonia moderna puede ser visto en el uso del palio por la iglesia católica romana el palio que usa el papa puede verse en la ilustración adjunta esta que veis aquí a la derecha los diccionarios lo definen como una sombrilla usada por el alto clero pagano de Grecia y de Roma antes de la era cristiana y que es empleado hoy en día por el papa en numerosas ocasiones aquí pues hay más pruebas de paganismo mezclado con la iglesia apóstata ya veis de que va el libro el libro entra directamente a saco no va por las ramas va directamente a denunciar como la iglesia católica apostólica romana es la Babilonia bíblica y va sin tapujos y mostrando una cosa detrás de otra el palio es hecho de lana blanca la cual es tomada de dos corderos que han sido bendecidos en la basílica de Santa Ignacia en Roma como un símbolo de que los arzobispos también participan en la plenitud de la oficina papal el papa les envía el palio pero antes de enviárselo es puesto sobre la supuesta tumba de Pedro por espacio de una noche este rito no es más que una copia del paganismo que se practicaba entre los antiguos griegos otro intento de asociar al papa con el apóstol Pedro atención ya a esto puede verse en la forma en que la iglesia romana declaró poseer la llamada cátedra de San Pedro o silla de Pedro es esta que veis aquí abajo hasta 1662 dice Bauer tenían los romanos la creencia de que el apóstol había hecho construir esta silla y se había sentado en ella y esta silla en la que se suponía se había sentado Pedro fue expuesta al público para que la venerara en el festival de la silla pero desafortunadamente mientras se limpiaba para situarla en algún lugar del Vaticano aparecieron en ella las 12 obras de Hércules anda o sea que resulta que no es la silla que hizo construir Pedro que aquí a ver es que cualquiera que lea un poco los escritos bíblicos y piense que Pedro estaba para tonterías desde luego es que es impresionante Pedro se iba a hacer construir una sillita con la faena que tenía en dar el evangelio como para quedarse mucho rato sentado allí mismo pues bien aquí se destapó que en verdad esa silla iba para Hércules Pedro Hércules quedaos con estos conceptos la enciclopedia católica muestra una fotografía de esta silla y menciona que las láminas del frente muestran fabulosos animales de la mitología así como también las obras de Hércules ellos mismos lo están diciendo no es ningún invento teniendo en cuenta que los labrados paganos referentes a Hércules pues están en la silla es interesante notar una declaración hecha en otro volumen de la enciclopedia católica Gilgamesh el cual la mitología transformó en un Hércules babilónico sería entonces la persona designada en la Biblia como Nimrod en esta declaración Nimrod es comparado con el Hércules que aparece en la llamada silla de Pedro considerando todas estas cuestiones no hay ninguna razón para creer que la silla tuvo un origen cristiano una comisión científica nombrada por el Papa Pablo VI en julio de 1968 declaró que ninguna parte de esta silla era de la era apostólica midiendo la actividad radioactiva del carbón en la madera puede determinarse la fecha en que se cortó el árbol en el informe oficial de los datos carbónicos y otras pruebas se ha podido comprobar que la silla data a lo sumo del siglo IX o sea que Pedro donde paraba ya hace muchos siglos se halló en Roma una estatua del dios pagano Júpiter la grandiosa estatua de bronce fue alterada y se la nombró como de San Pedro hasta hoy en día la estatua es vista con profunda veneración tanto es así que el pie de la estatua ha sido besado tantas veces por los devotos mirad bien esta imagen porque aquí hay un papa feligreses que los dedos de esta están gastados casi por completo no sé a mí me daría asco besar una cosa que todo el mundo pone su boca allí pero claro estamos hablando de cosas sagradas para según quién la fotografía de la página siguiente muestra al fallecido papa Juan XXIII acercándose a besar la estatua es esta que veis aquí la cual fue ataviada con lujosas vestiduras y puesta sobre su cabeza una corona papal para esa ocasión esta práctica de besar a un ídolo o estatua es de origen pagano el mismo paganismo condenado por la Biblia como hemos visto el culto a Baal no era nada más que el antiguo culto a Nimrod en forma divina como Dios Sol ya estamos con el Dios Sol y la práctica de besar una estatua suya era una vieja costumbre ¿qué dice la Biblia acerca de esto? en los días de Elías multitudes se habían arrodillado ante Baal y le habían besado idéntico rito sobre el cual estamos hablando y yo dijo Jehová haré que queden en Israel siete mil todas rodillas que no se arrodillaron ante Baal y bocas que no le besaron y esto aparece en Primera de Reyes 19-18 arrodillarse y besar a un ídolo era parte del culto a Baal en una de sus formas misteriosas Nimrod encarnado en el joven Tamuz era representado como un becerro y así en el antiguo testamento cuando el pueblo de Dios fue tras otros dioses se hicieron estatuas ¿de qué? de becerros ¿lo recordáis? ¿no? las adoraron y las besaron y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento estatuas de fundición ídolos toda obra de artífice acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros y esto aparece en Oseas 13-1-3 aquí hay una nota donde nos dice cuando el emperador León en 628 publicó un edicto contra el uso de pinturas o estatuas religiosas en el culto la estatua de Júpiter llamada Pedro fue objeto de acusación especial como se puede ver en la carta que el papa Gregorio le escribió al emperador León o sea que ya daban por sentado que era cierto que en verdad esa estatua que ahora dicen que es Pedro era Júpiter de modo que no debemos pensar que es extraño que junto con otras prácticas que fueron incorporadas dentro del catolicismo el besar un ídolo ha venido a ser también parte del sistema pero para aquellos que comprenden el misterio ya no lo es más sino que se hace obvio que la misma estatua que era adorada en la Roma pagana como Júpiter nombre romano a la forma de Tamuz se encuentra hoy en día posando como San Pedro y el mismo rito pagano de besar y adorar al ídolo continúa hoy día y no debemos maravillarnos de que el papa sea besado también viene en el pie pues realmente él es representante no de Cristo ni de Pedro sino de la religión babilónica así como los ritos de besar un ídolo fueron adoptados del paganismo en la religión católica romana lo fue la costumbre de llevar en andas a las imágenes en procesiones religiosas que son puramente paganas en su origen y forman parte importante de las ceremonias católicas recordáis todas las procesiones de Semana Santa por cierto y tal y en medio y decirles a esa gente que todo eso es pagano y mirad la historia y tal a ver cómo reaccionan en el siglo VI antes de Cristo una imagen de la diosa Ishtar Semiramis fue llevada en andas con gran pompa y ceremonia desde Babilonia hasta Egipto esta práctica de procesiones de ídolos era parte de los ritos en Grecia Egipto Etiopía México y muchas otras naciones paganas de los antiguos tiempos y eso es lo que sigue haciendo el catolicismo pero además de estas pruebas básicas de cómo los ritos paganos fueron mezclados en la iglesia hay muchos más detalles externos que lo evidencian mirad qué detalles interesantes van apareciendo aquí la hostia que el sacerdote católico pone en la boca de los comulgantes tiene que ser redonda pero en la cena instituida por nuestro señor él tomó el pan y lo partió ciertamente que el pan sin levadura no se puede romper en pedazos redondos y es verdad probadlo las escrituras explican que el romper el pan representa el cuerpo de nuestro señor el cual fue destrozado por nosotros por los crueles golpes y latigazos al ver que el empleo de una hostia redonda es ajeno a las escrituras preguntamos lógicamente por qué vino a ser usado en la iglesia católica de esta forma aquí nuevamente es aparente otra unión con el paganismo la hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo del sol la hostia redonda cuya redondez es tan importante para el misterio romano dice Islop es solamente otro símbolo de Baal o el dios sol era obvio aquí veis también la inscripción de IHS donde está puesta también dentro de un círculo por supuesto luego nos habla de un tipo de pasteles que es curioso estos pasteles redondos eran usados en los antiguos misterios en Egipto al escribir de estos ritos Wilkinson dice el pastel delgado y redondo que aparece en todos los altares de Egipto cuando los misterios llegaron a Roma bajo el nombre de mitraísmo los iniciados recibían un pequeño pastel redondo de pan sin levadura que simbolizaba el disco solar así podemos ver hasta qué punto llegó la iglesia romana para adoptar el paganismo poniendo a un lado las órdenes de las escrituras en relación con el pan quebrado y sustituyéndolo con la galleta redonda del símbolo solar del paganismo en 1854 se descubrió un antiguo templo en Egipto con inscripciones que muestran estos pasteles redondos en un altar arriba del altar hay una imagen del sol un símbolo similar del sol aparece encima del altar en un templo cerca de la población de Babain en el alto Egipto donde hay una representación del sol ante la cual dos sacerdotes están adorando tal como veis en el dibujo de al lado pero este uso de la imagen del sol encima del altar no se limitó a Egipto tan lejos de Egipto como está el Perú en América del Sur esta imagen era conocida y adorada por más que los católicos reciban la hostia pensando que reciben a Cristo su forma externa y los ritos que la acompañan proceden del culto a Baal ahora bien cuando los israelitas del antiguo testamento se apartaron del Señor y adoraron a Baal sabemos que levantaron imágenes del sol sobre sus altares pero durante el reinado de Josías dichas imágenes fueron destruidas y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima y esto sale en segunda de crónicas 34.4 a veces leemos nuestras Biblias y no nos damos cuenta de que todo esto estaba registrado de la antigüedad para hacernos ver lo que precisamente serían los últimos tiempos y también durante tiempos históricos que han transcurrido por en medio pero especialmente en estos tiempos en que el engaño ya está tan familiarizado y pasa tan desapercibido ya era bueno que los textos bíblicos nos diesen luz de lo que hacían la gente de entonces para saber que el paganismo más satánico sigue aún en pie disimulado dentro de la iglesia católica romana ¿entendéis por qué es la Babilonia bíblica? el disgusto de nuestro Dios contra tales imágenes solares usadas por su pueblo es evidente ¿por qué pues volver a las formas idolátricas que él aborrece al tratar de practicar los sagrados símbolos cristianos? aún hay más el mismo tipo de imágenes solares que usaron los paganos se hallan sobre el altar en la madre de las iglesias del catolicismo la catedral de San Pedro en Roma como lo indica la foto en la siguiente página en el centro de la catedral en forma de cruz hay una gran cúpula de 95 pies de altura la cual es sostenida por cuatro columnas todas torcidas en forma de serpiente y cubiertas por ramas ya lo hemos mostrado esto en alguna conferencia cerca de la cúspide de estas columnas encima del altar más importante del catolicismo hay imágenes solares de igual forma a las usadas por los paganos en tiempos antiguos luego encima de la pared posterior de San Pedro como lo indica la foto hay otra imagen solar esta es una imagen del sol grande y elaborada la cual desde el frente de la iglesia aparece encima del altar mayor de la catedral es evidente que esto es babilónico porque el gran templo de Babilonia también mostraba la imagen dorada del sol la imagen del sol en su diseño circular encima del altar ha sido usada repetidas veces en miles de iglesias y catedrales hasta hoy día como puede verse en la ilustración de una iglesia en Italia este mismo tipo de ventana ha sido puesto encima de portones de cientos de iglesias en todo el mundo pero esto también como los otros usos del símbolo solar no son más que la continuación del viejo simbolismo pagano no sólo muchas iglesias exhiben este símbolo en sus entradas actualmente sino que también lo hacían de igual manera en los viejos tiempos de Babilonia y Egipto en Babilonia habían templos con imágenes del dios solar haciendo frente al sol del amanecer los cuales eran puestos encima de la entrada un antiguo templo babilónico construido por el rey Gudea aquí veis lo de San Pedro en Roma con esas columnas por ejemplo mostraba este emblema del dios solar sobre su entrada y ahora veréis la conexión con esa estatua de Pedro de todo esto tomando este uso de los babilónicos llegó a ser una costumbre para los edificadores egipcios el colocar un disco solar algunas veces con alas y otros emblemas sobre la entrada de sus templos en honor del dios sol y para ahuyentar los espíritus malignos otro símbolo del sol es un círculo con líneas cruzadas semejante a una rueda con rayos las ruedas de una carroza los antiguos pensaban que el sol era una gran carroza manejada por el dios sol quien hacía su viaje a través de los cielos todos los días y pasaba por debajo del mundo durante la noche y así el símbolo de la carroza solar o la rueda de la misma llegó a ser asociado con el culto al sol aun cuando el pueblo de dios mezcló la religión de Baal en su adoración tenían carrozas del sol carrozas dedicadas al dios sol y esto aparece en segunda de reyes 23 del 4 al 11 mirad si es importante leer bien las biblias pero regresando al símbolo solar de la carroza su rueda es interesante saber que el símbolo babilónico mirad bien este dibujito lo estáis viendo ha sido usado repetidamente por la iglesia de Roma esta rueda solar simbólica puesta sobre la famosa estatua de Pedro en la catedral de San Pedro representa la misma usada en Babilonia una tabla hallada en Babilonia hoy expuesta en un museo inglés muestra uno de los reyes babilónicos restaurando el símbolo al dios sol en el templo de Bel este símbolo solar es una cruz de ocho puntos similar a una rueda y la misma cruz de ocho puntos marca el pavimento de la plaza circular que está ante la iglesia de San Pedro que lleva también el papa ahora en el escudo la estrella de ocho puntas alrededor del altar mayor de la catedral de San Pedro donde se dice a los católicos que se encuentra enterrado Pedro hay un cuantioso número de imágenes solares en los diseños del piso las pinturas románicas de María y los santos siempre tienen el disco redondo alrededor de sus cabezas los sacerdotes católicos reciben la tonsura en sus cabezas igual que los sacerdotes adoradores del sol en tiempos atrás no habéis visto como los monjes llevaban esa coronilla pelada como un aro porque era era adoración solar porque los sacerdotes de antes ya hacían esto las imágenes solares redondas se pueden ver encima de los altares de muchas catedrales católicos romanas y sobre las entradas de las mismas de igual manera como se usaba entre los paganos todos estos usos del símbolo solar pueden parecer detalles insignificantes y casuales a primera vista pero cuando vemos el cuadro completo cada uno de ellos es una clave que nos ayuda para resolver el misterio acerca de la Babilonia de nuestros días y aquí tenéis la imagen de San Pedro que está precisamente allí mirad bien las fotografías tiene la mano en señal de qué de bendición o de seis y qué tiene sobre su cabeza ya lo veis el famoso aro con esas ruedas de carro solar y resulta que esto es Júpiter pero claro tiene algo en la mano que tiene unas llaves claro es San Pedro tiene las llaves del reino qué fácil es cuadrar las cosas ante la gente que no quiere estudiar bien la Biblia me gustaría que os fijaseis también en un detalle muy importante en esta fotografía del medio de las que están abajo veis donde está sentado esta silla este trono por un lado vemos si os fijáis abajo casi en la izquierda como una concha ¿verdad? del cual ya hemos hablado aquí pero mirad justo en lo que sería el respaldo ya en recto ¿no veis una estrella de seis puntas acaso hay? aquí os la estoy marcando en la grabación esto no va a quedar cogido pero en mitad de la silla aproximadamente aparece una estrella de seis puntas que hace esto aquí si esto es un símbolo satánico por excelencia no es ninguna estrella que David utilizara jamás como hemos mostrado más de una ocasión algún día hablaremos de esto y ya os lo digo ahora asociado al tema del 666 creo que con esto es suficiente ya lo que os he dicho pero bien ya veis una vez más que fácil es en los detalles de las simbologías encontrar a quien están sirviendo y que mentiras tan grandes están haciendo sobre sus feligreses que bajo la ignorancia total están sirviendo a Satanás y que por misericordia de Dios aún los está llamando diciendo salid de Babilonia pueblo mío y quiere que todo este mensaje llegue a ellos para que reaccionen esta es nuestra labor decirles lo que hay en verdad detrás de todo esto si veis el pie en esta fotografía de abajo a la izquierda en el pie que vemos a nuestra derecha vemos que aún marca bien los deditos ¿verdad? pero mirad el de la izquierda está prácticamente liso de tantos besos que le han dado y mirad aquí mito de Zeus en mitología griega romana Zeus era el Júpiter romano y ahora vais a terminar ya de cuadrarlo todo porque diréis ¿y por qué lleva unas llaves Pedro? porque el texto bíblico lo dice por tanto es mentira que esta estatua es lo que estamos diciendo ahora es el verdadero Pedro ¿sí? si en el mito de Zeus es el mismo que el Júpiter de los romanos mirad que aparece en este escrito aquí explica toda la historia de toda esta mitología y mirad que destacamos de aquí después de ganar la guerra una guerra que hubo etcétera etcétera entre estas divinidades Zeus dividió el mundo en los tres territorios cielo mar e inframundo el Olimpo y la Tierra quedaban para los tres el Olimpo ya sabéis la morada de los dioses ¿no? Zeus tiró primero y le tocó el cielo Poseidón segundo y le tocó el mar y Hades frunció el ceño pero aceptó su destino el submundo ¿vale? pero Zeus que es el personaje de Júpiter resulta que ¿con qué se queda? le tocó el cielo tocarle el cielo ¿qué significa? que es el que decide el que quien entra y quien sale es el dueño es el que el que tiene las llaves el que tiene las llaves de acceso del cielo a la tierra y de la tierra al cielo él decide ¿entendéis? pues bien mirad ahora el texto bíblico Mateo 16 del 15 al 19 nos dice él les dijo hablando Jesús y vosotros ¿quién decís que soy yo? respondiendo Simón Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente entonces le respondió Jesús bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos y este texto es el utilizado por la iglesia católica para decir que Pedro es el primer papa que es esta roca sobre la cual se iba a edificar su iglesia y que él tiene esas llaves del reino mirad como una mala interpretación sobre un texto bíblico si nosotros no sabemos realmente lo que se quiere expresar aquí a base de otros textos bíblicos en comparativa caemos de cuatro patas en el error que nos están vendiendo de que esa estatua es San Pedro y que Roma se basa precisamente en todo esto ya hablamos una vez analizando el texto de Mateo 16 18 como la roca en verdad no se está refiriendo a Pedro le dice tú eres Pedro pero dice sobre esta roca edificaré mi iglesia pero no se lo está diciendo a él como una roca pues Pedro era piedra piedrecita mientras la roca es algo sólido y todos los textos bíblicos nos hablan que la roca ¿quién es? Cristo por tanto la iglesia estaba fundada sobre Cristo no sobre Pedro sencillamente le estaba haciendo una equiparación tú eres una piedra pero yo soy la roca la iglesia se va a versar en mí a basar en mí pero aún y así a ti te daré las llaves del reino de los cielos le dice entonces sí San Pedro acaso es el que tiene el dominio de las llaves de quien entra y quien sale o estaba hablándole como un representante de la iglesia que iban a hacer mirad que escribe Elena de Guay en el deseado de todas las gentes nos empieza a hablar precisamente de esos momentos de estos textos nos dice el curso vacilante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del salvador Pedro declaró tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente él no esperó que los honores regios coronasen a su señor sino que le aceptó en su humillación Pedro había expresado la fe de los doce ya sabéis que Pedro es el que tenía la voz cantante siempre sin embargo los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo la oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes aun cuando no podían apartarlos de Cristo les causaban gran perplejidad ellos no veían claramente el camino la influencia de su primera educación la enseñanza de los rabinos el poder de la tradición seguían interceptando su visión de la verdad de vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús más con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras pero en ese día antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe el Espíritu Santo descansó sobre ellos con su poder o con poder por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven para contemplar las que no se ven bajo el disfraz de la humanidad discernieron la gloria del hijo de Dios Jesús contestó a Pedro bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre más mi padre que está en los cielos la verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento no era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo que le había sido revelada esa verdad nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino es más alto que los cielos que harás es más profundo que el infierno como lo conocerás únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios que ojo no vio ni oído yo y que jamás entraron en pensamiento humano pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios esto es lo que hace el espíritu santo el secreto de Jehová es para los que le temen y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios ah en verdad bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre Jesús continuó mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella la palabra Pedro significa piedra canto rodado Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su señor con imprecaciones y juramentos la iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer aquí ya veis que se habla mucho del infierno el infierno que es pues es el dominio satánico que finalmente se va a fraguar con la destrucción total tanto del ángel caído satanás máximo con todos sus ángeles caídos que lo acompañaron en la rebelión más con toda la humanidad que se va a perder eso es el infierno pero las puertas del infierno que quiere decir pues son esas puertas dimensionales esas puertas que dan acceso de los ángeles caídos hacia nosotros para hacernos hacer y decir cosas que no son buenas ¿entendéis cómo funciona esto? siglos antes del advenimiento del salvador Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel el salmista había cantado acerca de la roca de mi fortaleza Isaías había escrito por tanto el señor Jehová dice así aquí que yo fundo en Sion una piedra piedra de fortaleza de esquina de precio de cimiento estable ¿a quién se refería? a Jesús Pedro mismo escribiendo por inspiración aplica esta profecía ¿a quién? a Jesús dice si habéis gustado y probado que es bueno el señor allegándoos a él como a piedra viva rechazada en verdad de los hombres mas para con Dios escogida y preciosa vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual mirad es Pedro el que habla y Pedro dice que el fundamento ¿quién es? que es Cristo no que sea él porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo sobre esta piedra dijo Jesús edificaré mi iglesia en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales en la presencia del invisible ejército del infierno Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva esa roca es él mismo su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecerán las puertas del infierno ¿por qué? pues porque va a ser victoriosa cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos sin embargo los discípulos de Cristo no debían temer edificados sobre la roca de su fortaleza no podían ser derribados una cita interesante durante seis mil años seis mil años la fe ha edificado sobre Cristo durante seis mil años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación pero ella sigue inconmovible ¿por qué os he remarcado seis mil años? Elena White habla muchísimo sobre seis mil años y habla de que al final de los seis mil años cuando se cumplan viene Cristo y eso lo trataremos en el día que vayamos a mostrar si hay fecha o no para el retorno de Cristo tened esto presente ya hablaremos en su momento de ello Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes aquí aún no estaba el apóstol Pablo aquí eran los doce discípulos y como Pedro profirió esas palabras Jesús lo honra dijo a ti daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo todas las palabras de la santa escritura son suyas y están incluidas en esa frase esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados así la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte la suya es una misión cargada de resultados eternos el salvador no confió la obra del evangelio a Pedro individualmente en una ocasión ulterior repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro las aplicó directamente a la iglesia tengamos esto presente en ese momento Jesús le dice a él porque llevaba la voz cantante en esos momentos pero después Jesús sigue aplicando esas palabras directamente a la iglesia es la iglesia la que tiene esa autoridad con su palabra con la palabra de Dios para abrir o cerrar el acceso al cielo porque la gente tendrá que decidir si la acepta o la rechaza no es que nosotros digamos mira tú te salvas y tú no eso lo hará Dios nosotros hemos de predicar con la palabra y la palabra es la que decide finalmente quién va a ser salvo y quién no por la opción que cada uno tome respecto a ella y lo mismo fue dicho en sustancia también a los doce como representantes del cuerpo de creyentes si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor es obvio ¿no? se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel a quien él hubiese elegido o no pues claro mirad como en escenas un poco después nos encontramos que van andando por el camino y ¿qué van discutiendo? ¿quién ha de ser el mayor? ¿verdad? y Jesús les tiene que mostrar y enseñar algo y Jesús ya había dicho estas palabras por tanto no podemos decir que Pedro era un elegido especial por encima de los demás sino Jesús le hubiese dicho este manda y todos vale lo ha dicho el maestro en cambio iban discutiendo aún quién sería el mayor incluido Pedro mirad si es interesante no leer a veces solo un texto sino mirar todo lo que lo acompaña porque es muy fácil caer en malas interpretaciones que es lo que la iglesia católica está vendiendo a sus feligreses y al resto del mundo diciendo que ellos son la cabeza del cristianismo en vez de nombrar a uno como su cabeza Cristo dijo de los discípulos no queráis ser llamados rabí ni seáis llamados maestros porque uno es vuestro maestro el Cristo Cristo es la cabeza de todo varón Dios quien puso todas las cosas bajo los pies del Salvador diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que hinche todas las cosas en todos la iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento ha de obedecer a Cristo como su cabeza no debe depender del hombre ni ser regida por el hombre muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer Dios no sanciona esta pretensión el Salvador declara todos vosotros sois hermanos más claro no puede ser todos están expuestos a la tentación y pueden errar no podemos depender de ningún ser finito para ser guiados ¿cuántas veces nos hemos querido reflejar en una persona y decir ostras este es un líder es un líder fantástico es un líder que no falla es vamos nuestra referencia y luego resulta que el líder falla y se les hunde el mundo porque han puesto su mirada en los hombres por más líderes que sean en vez de ponerla en Dios en Cristo por eso no os fijéis nunca en los hombres porque todos erramos todos yo he pecado igual que vosotros y aún peco por desgracia y quiero cambiar las cosas que hago mal yo peco hay gente que me escribe como si Dios fuera una referencia no soy referencia de nadie es Cristo la referencia yo solo quiero transmitir su palabra y así hemos de ser todos transmitir su palabra sin más no ser referencia para nadie lo que si es cierto es que somos cartas escritas hacia los demás que somos leídas por los demás de un modo especial con detenimiento que hace que dice a ver que por donde te pueden coger pues bien hemos de ser buenos ejemplos aunque a veces la pifiemos pero con la ayuda de Dios hemos de restaurarnos hemos de cambiar y eso solo lo hacemos con su poder pero encaremos siempre la gente a Cristo no a nosotros que decía Jesús quien quiera ser el mayor de vosotros sea vuestro servidor la roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia de ella puede depender el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles a menos que hagan de Cristo su eficiencia maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo el Señor es la roca cuya obra es perfecta bienaventurados todos los que en él confían no os fijéis nunca en los líderes porque tarde o temprano pueden llegar a caer y sabéis la profecía y Elena White lo escribió muy claramente que en el último tiempo grandes estrellas caerán y no se refería a estrellas de la constelación del cosmos sino a estrellas primeras espadas por decirlo de algún modo entre la iglesia adventista gente líder pues bien han caído y siguen cayendo no os fijemos no nos fijemos nunca en las personas después de la confesión de Pedro Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo este encargo fue hecho por causa de la resuelta oposición de los escribas y fariseos aún más la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador y así deseaba darles un verdadero concepto de sí como el Mesías pues bien queréis hacer un descanso o queréis continuar con la temática vamos bien de tiempo vamos a ver el objetivo del Papa cuánto tiempo tenemos hacemos un pequeño descanso y seguimos en muy pocos minutos pues vamos a seguir ahora viendo su objetivo si hasta ahora hemos mostrado esta parte tan oscura en sus simbologías destapando todo lo que hay y esos errores doctrinales sobre los que se basan ahora vamos a ver además cuál es ese objetivo que persiguen evidentemente punto A nuevo orden mundial aquí tenéis cuando salió un Papa del nuevo mundo mirad que aparece en el país el Papa en un audaz movimiento geoestratégico cambia de continente de Europa a América a la América hispana adelantándose a la sentida necesidad de un nuevo orden mundial habíamos digerido el desplazamiento del centro de gravedad hacia Asia pero el traslado no funciona en sentido único mirad como periodistas analistas ya están dándose cuenta de que el Vaticano se anticipa a la necesidad de un nuevo orden mundial no hace falta ser muy listo no hace falta conocer grandes cosas solo que conozcamos los detalles de lo que significa nuevo orden mundial y los detalles proféticos de los movimientos que haría el Vaticano en sus años finales evidentemente nos damos cuenta que ese es su objetivo y cuando hemos visto repasando todas las temáticas de que realmente ellos quieren erigirse como los cabezas supremas de ese nuevo orden mundial podemos entender que todos sus movimientos no son porque sí alababalá sino que verdaderamente tienen un sentido y es conseguir ese objetivo además mirad como también aquí aparecía que este hombre decantándose el papado poner a alguien arriba por un hombre humilde que recuerda un poco al papa Roncalli es verdad este papa nos recuerda al Juan XXIII al famoso papa bueno muy parecido la forma de proceder también pues claro así se llega para conseguir su objetivo aquí hubo una intervención también un encuentro entre donde Cristina pidió a Francisco su intermediación por Malvinas antes habéis visto que los jesuitas iban a tratar de hacer de intermediarios en todas partes ese era su comisionamiento especialmente el papa verdad pues bien ya lo veis incluso por las Malvinas le pidió ya sabéis que en las Islas Malvinas hay ese desencuentro entre Argentina y Reino Unido el papa habló bien de la unidad en Latinoamérica para lograr la patria grande de San Martín y Bolívar expresó la presidenta argentina que se encontró incómoda con la situación de contar con una traductora italiana durante su relato mirad que frase tan curiosa el papa habló bien de la unidad en Latinoamérica para lograr la patria grande de San Martín y Bolívar ¿qué quiere decir esto? nosotros hemos vivido la Unión Europea ¿verdad? pues esto significa que quieren la Unión Latinoamericana pero lo curioso es que se basan ¿en quién? San Martín y Bolívar masonería es curioso por tanto recordemos una vez más que evidentemente esto no puede suceder fácilmente porque sí seguramente esto vendrá precedido de grandes negociaciones pero quizás de grandes conflictos pero el objetivo tiene que ser ese ¿por qué? recordemos una vez más como Gary K en su libro Rumbo a la Ocupación Mundial ya mostró como el club de Roma en uno de sus escritos plasmó precisamente ese mapa mundi dividido en 10 regiones económicas que primeramente no ponía regiones sino reinos y que nos recordaba tanto a la profecía bíblica del final que daba precisamente a entender que esto sería un producto totalmente hecho pues bien cuando a veces estas personas hablan hay que estar muy atentos porque de una sola frase nos puede estar dando un gran mensaje luego aquí lo tenéis precisamente con esa actitud cuando salió a balcón lo recordáis ¿no? y con su cruz por supuesto ¿qué más aparece como ese objetivo? proseguir el ecumenismo y el diálogo interreligioso y vimos esos encuentros judíos musulmanes cristianos incluso gente que no cree en nada es igual hay que ir a por todos ese es el movimiento ecuménico por excelencia en el cual está trabajando en el momento en que se cumpla su objetivo la sentencia sobre el mundo está hecha la sentencia sobre el pueblo de Dios está hecha mirad una vez más como siempre aparece salvaguardia atenta de la creación una vez más siempre la creación el unirlos unirnos a todos bajo un mismo paraguas el papa promete ecumenismo y más armonía entre los credos habla además de mi hermano el papa con Bartolomé I patriarca de Constantinopla a quien citó mi hermano Andrea y teóricamente hubo una escisión entre ellos y ya está y eso quedó así pues ahora eso es un acercamiento total sencillamente estamos viendo noticia tras noticia semana tras noticia semana tras semana que realmente tienen un objetivo muy bien marcado y lo van a conseguir el patriarca de Constantinopla en un perfecto italiano dijo que se ha de hacer creíble el testimonio cristiano a través de la unidad de las iglesias para afrontar mejor la crisis económica global y las tendencias mundanas que reducen la vida solo a un horizonte terrenal y esto no son palabras del papa son del patriarca de Constantinopla todos están yendo de cabeza al ecumenismo y van a arrastrar a todos sus feligreses a seguir el mismo objetivo el papa francisco el mundo padece de una pobreza espiritual la dictadura del relativismo subrayó que uno de los títulos del obispo de roma es pontífice es decir el que construye puentes con dios y entre los hombres o sea es el mediador el pontífice el que ocupa el lugar de quien de cristo pues bien ya habéis visto también antes como que les dice el a los restos de jesuitas que no tienen que levantar muros sino crear puentes hacer la misma función que le está haciendo y trabajando el desde arriba la cabeza y todo el resto en todos los lugares donde están esparcidos van a llevar el objetivo del vaticano a su culminación y cuál es su culminación una vez haya toda esta unión pues esto que veis aquí la ley dominical quisiera que recordemos esto día mundial de las familias que se va a celebrar en filadelfia esto ya no son bromas porque recordad que hubo en milán hace poco lo mismo y sobre qué se instaba cuando se hablaba de familias sobre el domingo pero ahora esto ya no es europa filadelfia no es europa es estados unidos y habéis visto antes como os he presentado noticias relevantes que marcaban que ellos iban a trabajar para conseguir dominar estados unidos a través de qué de la moral y en eso están trabajando de lleno y lo están consiguiendo con el tema aborto con el tema homosexual con muchos temas distintos el de las armas tantos otros están trabajando a la perfección y la gente está pasando cada día de todas las noticias que están sucediendo que están marcando cómo están tramando el cumplimiento final de la profecía y nosotros que conocemos las profecías no podemos ser de las personas que nos sentemos delante de un televisor y cuando hacen las noticias digamos no me importan no quiero oír cosas malas o cerremos la radio cuando den noticias y preferamos sentir músicas y chorradas tonterías ¿por qué? porque luego no sabemos en qué momento de la historia estamos y sí que es cierto que las noticias pueden estar manipuladas tergiversadas o comentadas en función de quien las emita hacia un propósito pero de las noticias debemos estar atentos porque son las que nos marcan el destino final de la humanidad y deberíamos conocer a la perfección la profecía bíblica para saber encajar una cosa con otra ¿sabéis por qué no se predica actualmente el mensaje final como debería hacerse? porque el pueblo de Dios está desatendiendo la profecía y como desatiende la profecía y aplica las cosas proféticas literales solo a cosas espirituales no saben en qué momento de la historia estamos por tanto no saben si Jesús va a volver en 5, 10, 15, 20, 800 años el pueblo de Dios se está perdiendo todo por desechar la profecía cuando me escribe gente y me dice de que allí donde están predican sobre profecía o hablan ellos sobre profecía y les ponen todas las trabas del mundo realmente es que hay un grave problema y la labor de los infiltrados la labor de las personas que solo quieren paz y tranquilidad y amor amor y amor con esa tapadera están tirando por tierra el mensaje de amonestación en el mundo para que las personas puedan reaccionar lo que se va a hacer en Filadelfia puede cambiar ya muchas cosas el Vaticano confirmó que se celebrará el día mundial de las familias en Filadelfia del 22 al 27 de septiembre de 2015 estemos atentos a esas épocas estemos atentos a esos días porque yo no lo sé si allí ya apretarán aún más directamente y abiertamente sobre el domingo pero tiene muchos números para que así sea si ya lo hicieron en Milán que no van a hacer un tiempo después y en el mismo Estados Unidos cuando sabemos que allí es el punto clave que va a definir la situación mundial así lo marca la profecía mirad como en este escrito se muestra precisamente al arzobispo Chaput que reacciona ante la elección del nuevo papa fue precisamente allí en Filadelfia y este arzobispo llegó a decir algo sobre el nuevo líder de la iglesia católica romana creo que va a ser una fuente de alegría y entusiasmo y sorpresa para el mundo yo también lo creo alegría para algunos entusiasmo para muchos y sorpresa para todos menos para los que conocen la profecía en cuanto a lo que cree el papa francis va a hacer en el futuro Chaput dice que el mundo debe ser paciente tranquilos que cuando dé la campanada la dará bien dijo que iba a escribir al papa francisco pidiéndole que venga a Filadelfia para el encuentro mundial de las familias en 2015 y además a ellos les une un fuerte vínculo es de una branca de los una rama de los franciscanos capuchinos que algún día también hablaremos sobre ellos y sobre sus símbolos todos si Dios quiere en su momento pero ya veis si dice de que va a pedir que el papa vaya allí en ese encuentro de familias lo más seguro es que irá estemos atentos porque vamos a volver a ver otro papa ahora distinto también en Estados Unidos y con un propósito muy claro que los otros aún no habían ido a esto y es a tratar el tema de familias por tanto es tratar del día de descanso porque afecta a las familias veremos que se produce con todo esto para finalizar quisiera leeros un texto que debe ser más que conocido por todos y que es un texto que interesa muy poco predicar porque es el texto que denota quién es quién cuál es su función hasta el final y qué va a suceder y es el mensaje que se da en Apocalipsis 18 el mensaje del cuarto ángel una vez más antes de leer este texto quiero remitiros a que busquéis la conferencia que presenté hace ya años sobre el tema de Apocalipsis 18 a la luz de los escritos de Elena White donde aparte de comentar el texto bíblico el capítulo 18 también se mostró allí las citas de Elena White haciendo referencia a todos estos versículos en los cuales la persona que se detenga después de haber visto todas estas conferencias de nuevo a verla se va a dar cuenta de la importancia de este capítulo el texto de Apocalipsis 18 en los versículos iniciales nos dice después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria este no es el mensaje de los tres ángeles que aparece en Apocalipsis 14 este es otro ángel que se añade a los otros tres y este viene con un gran poder y alumbra la tierra con su gloria sabemos que no se está refiriendo a un ángel en concreto sino que ángel significa mensajero y quien da los mensajes es el pueblo de Dios ha llegado el momento en Apocalipsis 18 que se describe que aparece este ángel haciendo esta función y sigue diciendo el texto y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible a quien se está refiriendo quien hemos visto hoy que es Babilonia lo entendéis es curioso porque hoy nos lo hemos podido mostrar aquí pero os hubiese pasado un vídeo de alguien que lo lo tiene registrado o filmado y lo he visto esta semana de un pastor adventista que habla de quién es Babilonia y que tira por tierra lo que siempre hemos dicho que es Babilonia y la gente tan contentos y todos tan amén los jesuitas los infiltrados y los calzonazos están haciendo un trabajo perfecto y eso debemos tenerlo en cuenta porque como el pueblo de Dios no estudie por sí mismo y vuelva a las fuentes va a ser engañado o desviado totalmente sigue diciendo el texto porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites ¿qué nos está diciendo aquí? que esta santa sede debido a lo que ha hecho ha hecho pactos ha trabajado con los reyes de la tierra y además ¿con quién? con los mercaderes de la tierra ¿qué quiere decir esto? muy fácil negocios negocios a cambio de conseguir más poder para dominarlo todo ¿sabéis? hay personas que dicen las sociedades secretas no pintan nada en la profecía bíblica esto es una tontería tampoco pintan nada en el mundo estas personas son verdaderos ignorantes pero lo peor es que digan esto personas adventistas cuando saben por los escritos del espíritu de profecía perfectamente que el papel de las sociedades secretas en el último tiempo totalmente asociado al Vaticano a través de grandes negocios y corporaciones iban a hacer todo esto y que esto marcaría el fin de los tiempos os recomiendo una vez más mirad esa conferencia que os he dicho porque sabiendo lo que ya sabéis después de todas estas conferencias cuando veáis los escritos del enaguay al respecto os pondréis la mano a la cabeza el día que oigáis a un solo adventista decir que estos son bobadas porque por culpa de no querer ver las cosas el pueblo de Dios se va a perder ¿por qué? como decía Oseas ¿lo recordáis? mi pueblo se perdió por falta de conocimiento pero no por ignorarlo sino por rechazar el conocimiento se perdió esos mensajes están entre el pueblo adventista y se deberían conocer y precaver y predicar y no se está haciendo ¿qué está fallando aquí? ¿no será que a alguien no le interesa que esto se sepa? pensad una vez más lo que sigue diciendo el versículo 4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas el llamado es a toda la gente que está en Babilonia en ese error nuestra misión es decirle salid de allí pueblo mío porque aún hay personas sinceras que están en el lugar equivocado el resto del capítulo no tiene desperdicio pero bien todo eso lo encontraréis en esa conferencia que una vez más os remito a ella la presenté si no recuerdo mal en Castellón y la presenté también con alguna cita agregada en Aluche en Madrid mirad las dos conferencias si queréis porque evidentemente cuando uno da un tema a veces añade alguna cosa que en el otro lugar no dice cosas del directo por supuesto pero la verdad es que creo que vale la pena que toda persona que está siguiendo estas conferencias se empape de eso porque ese es el mensaje que nosotros estamos dando en el ministerio del cuarto ángel es este no es otro es el mensaje final de amonestación al mundo que no tira por tierra el mensaje de los otros tres ángeles de Apocalipsis 14 que ya son hechos históricos que han sucedido avisando al mundo sino precisamente el del tiempo final la verdad presente la que va a despertar a las personas en el momento más decisivo de la historia y que ya estáis viendo semana tras semana con los testimonios que mostramos como realmente la gente despierta este mensaje evidentemente no todo el mundo porque cada uno decide por sí mismo pero cuando la verdad es presentada con la actualidad con lo que denota la profecía solo los ciegos o los que quieran ser ciegos mejor dicho rechazarán la verdad ¿entendéis por qué el texto que hemos mostrado aquí de las llaves del cielo quien abre y cierra esas puertas para entrada o no de la salvación es el mensaje final que el pueblo de Dios debe dar por tanto ya sabemos lo que hay solo es cuestión de que nos empapemos de la verdad y la prediquemos y que si sois adventistas y estáis en vuestras iglesias tengáis el valor de ir a vuestros pastores a vuestros ancianos y demás y decirles no estáis predicando lo que hay que predicar porque la verdad presente es esta no es solo justificaciones por la fe y tantas cosas que tanta gente se está machacando en cosas del pasado que son de actualidad que son columnas de nuestra fe sí pero que no es la verdad presente para este tiempo la verdad presente para este tiempo es el mensaje de Apocalipsis 18 tened el valor de denunciar estas cosas y de las cosas que se hacen mal dentro y si veis que las cosas no cambian tomate una decisión se puede estar donde las cosas están podridas se puede intentar cambiar algo sí con la ayuda de Dios se puede conseguir pero no en todas partes va a ser posible tomad decisiones valientes pero no dejéis nunca a Dios ni a su palabra mande quien mande en cualquier organización que Dios nos ayude a estar firmes y a resistir hasta el final porque ahora nos vienen los últimos años de historia de la humanidad y nosotros si Dios quiere vamos a vivirlo el retorno de Cristo está cercano